¿Qué es la patria potestad de los hijos? Se conocieron porque ella trabajaba para él, o sea, y después dijo, no, vas a ser ama de casa, madre, esposa, digamos. Tampoco había ley de divorcio en este país. Mi madre tenía una íntima amiga que se divorció y se volvió a casar y no la podían ver. Cosa que le dolió tanto a lo largo de los años que la volvió a ver un montón. Y volvieron a ser íntimas amigas. El varón de golpe se encontraba con un señor divorciado y no pasaba nada, quiero decir, porque tenía una vida... Yo lo que más veía de mi mamá y mi papá era, bueno, papá sale a trabajar. Que fue lo que a mí siempre me pareció interesante, que el mundo no estaba en mi casa. Mi vocación, que era ser actriz, la manifesté, muy chiquita. Y era, no, no era un lugar para mujeres ni para mujeres de nuestra condición social, si querés. Yo vivía en San Isidro, en Acasuso, iba a un colegio de monjas, de mujeres solas. No había... nunca supe lo que era un colegio mixto. Yo creo haber crecido con la creencia que tenía que pelearme con el hombre, cosa que no está bueno para poder salir. Entonces, de pronto era como... esa fue mi guerra, mi batalla. Y lo hice, pero me parece hoy, a los 67 años, que no está bueno en realidad. Que es un desgaste enorme y que hay maneras mejores de conseguir nuestros objetivos. Las diferencias que por ahí veo es que, como en cualquier sociedad donde la mujer decide emprender una carrera y quiere triunfar en su carrera, la maternidad se posterga o pasa a ser un problema, digamos. No es tan fácil para las parejas que trabajan los dos criar hijos. No quiere decir que esos chicos a lo mejor no salgan mucho mejor que los nuestros que nos quedamos en la casa. No lo sé todavía. No lo puedo saber. A los 21 años descubrí que en la Alianza Francesa daban clases de teatro. Así conocí a quien fue mi maestra, que hoy tiene 96 años, y la fui a visitar el año pasado a Francia, porque se mudó para allá. Y lo hacía contra viento y marea. Yo lo fui haciendo a poco. Creo que tuve la paciencia de aguardar el espacio hasta el momento en que, si esto no sucedía, me iba a tener que retirar para hacerlo sola. Y fue lo que hice. Pero esperé que mis hijos crezcan y además habré esperado mi proceso interno. Hoy me resulta medio lejano, porque hace como 20 y pico de años que me separé. Pero digo, sé que fue un momento bisagra de reconstruirme a mí, de volverme, de meterme hacia adentro, sufrir un montón, porque uno no se va de una relación de tantos años sin un inmenso desgarro y sin saber hacia dónde vas, porque la costumbre, el hábito de estar al lado de alguien y de tener, y todo lo que te pasa con los hijos, con la familia, todo parece que, por esto de que es verdad que uno es el centro de eso, se desmorona de una manera y es como sos la responsable de que no sé qué. Bueno, no, somos dos responsables de que esto suceda, pero ni siquiera tenés las herramientas para hacerlo entender. Eso sigue viniendo después. Ahí aparece, sigue el aprendizaje y cada crisis, cada momento de crisis de las más profundas y de la lucha fueron las que me fueron enseñando a fortalecerme, las que me dieron el coraje para seguir adelante, o sea que, y sigue sucediendo, porque cada uno de estos proyectos es un desafío nuevo y tenés que volver a hacerlo. Hoy con muchísima más tranquilidad, con mucha más paz que antes, pero que fue duro y que lo tomé, dije, bueno, voy a hacer mi carrera y lo tomé como el camino, me di cuenta al poco tiempo que era un camino de un aprendizaje, que ese era mi aprendizaje, que ser madre también fue un aprendizaje, pero ese, este era el desafío más grande para mí, salir al mundo y empezar a convertirme en lo que quería ser. Y tenía cuarenta y pico de años, ¿no? Irte todo el día de tu casa desde temprano, volver tarde, agotada, y tener que atender a los cinco chicos y sentarte a comer. Es todo una exigencia doble, porque llegás a tu casa y en tu casa no hay, ah, bueno, mamá filma, mañana se va a las seis de la mañana, entonces que no se siente a la mesa. ¡No! Es imposible, no existe. Y hay ochenta cosas, ¿viste? Y la culpa, porque Tomás, el más chico, iba a primer grado, y los de bebés y no sé qué. Y bueno, y fue, y después la película anduvo más o menos, no fue como lo que yo me imaginaba, y entonces yo me deprimí muchísimo porque pensé, bueno, encima que lo hice y sacrifiqué tanto de todo lo que tengo, bueno, voy a seguir, no voy a seguir. Muchas veces querés soltar, porque esto es, es más difícil que quedarte en tu casa. Yo me elegí algo muy complicado, porque es un mundo de hombres, totalmente, o sea que ese es mi desafío en la vida. Me interesa la mujer, me interesa contar sus historias a esta altura de la vida. Sí, es lo que más me importa, y defender un espacio de expresión, tratar de darnos a conocer, darnos un lugar de protagonismo, que podemos caminar uno al lado del otro, no me cabe la menor duda. La mujer no atrás ni adelante, y el varón tampoco. No voy a protestar, porque entre las 26 películas esperadas del año que viene, de este año no está Tita en una revista de cine que la hacen varones, no lo voy a hacer, me enoja primero, y después digo, ¿por qué me enoja? Pero eso es trabajo, es trabajo con uno, es domesticar nuestro cerebro constantemente contra la respuesta tribal y rápida del enojo, porque nos hemos enojado mucho. Ahora, ¿dónde te lleva a estar tan enojada con el varón? Me parece que la experiencia hay que transmitirla, y si bien yo me siento en un lugar de mucha actividad, no importa, o sea, ya hay otras millones de generaciones que tienen necesidad de saber y que tienen ganas. Para mí lo creativo, la vida es creativa, tenemos que ser creativos todo el tiempo, y lo somos, pero hay que despertar eso. Y creo que cuando vos sos, tenés adentro tuyo ganas de hacer lo que no te dejan hacer, te convertís en una rebelde y vas con toda tu energía a luchar y a pelear, y el mundo te atrapa de vuelta, y de golpe te casás, y me casé muy chica, y tuve un montón de hijos, siempre hice algo porque tenía que hacer algo en paralelo, pero también me casé con un hombre que no le gustaba que fuera actriz, o sea, viví todo eso que quería no tener, igual caés, porque, viste, caés en la trampa de tu propio sistema. Y crees, y estoy feliz de haber sido madre, porque evidentemente mi vocación fue ser madre, porque no sufrí siendo madre, sino que fui feliz siendo madre, y sigo siendo feliz de tener millones de nietos y todo eso. Por ahí en mi época decir no quiero tener hijos no existía, no existía. No conocía a nadie que me diga yo no voy a ser madre porque no sé qué, no. Eso, viste, las americanas ya lo decían o lo anunciaban cuando mi generación tenía 20 años. Pero acá ni se tocaba el tema, al menos donde, como os digo, en la cuadrícula donde me movía, porque uno tiene un mundo cerrado del cual tiene que escaparse, romper todos los márgenes y salir. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.